A continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Comenzamos. Multiplicamos el 9 por todos los números de arriba. 9 por 2, 18. El 1 arriba y el 8 debajo. Siempre la decena va a ser la que nos llevamos. Y la unidad la escribimos en el resultado. 9 por 6, 54, más una que me ha llevado, 50, un 5, 55. 9 por 7, 63, más 5, 68, un 6 y un 8. 9 por 3, 27, más 6, 33, un 3 y un 3. 9 por 0, 0, más 3, 3, no me llevo ninguna porque no he pasado de 10 o más. 9 por 4, 36, un 3 y un 6. 9 por 4, 36, más 3, 39, un 3 y un 9. 9 por 9, 81, más 3, 84, un 8. 9 por 8, 72, más 8, 80. Ahora escribimos también la decena, el 8. ¿Por qué? Porque ya hemos terminado de multiplicar por todos los números de la parte superior. Mirad, ahora vamos a multiplicar el 5 por los números de arriba. Pero nos tenemos que dejar un hueco o espacio a la derecha, para lo cual voy a hacer una cruz. ¿De acuerdo? El primer resultado tiene que venir debajo de la decena del 5, aquí, en esta parte. Pero antes vamos a tachar las que nos hemos llevado, para no equivocarnos. 5 por 2, 10, nos llevamos una, un 1 y un 0. 5 por 6, 30, más 1, 31, un 3 y un 1. 5 por 7, 35, más 3, 38, un 3 y un 8. 5 por 3, 15, más 3, 18, un 1 y un 8. 5 por 0, es 0, más 1, 1. Vamos a repasar el 0, que se nos ha borrado un poquito. Y proseguimos. 5 por 4, 20, me llevo 2, un 2 y un 0. 5 por 4, 20, más 2, 22. Un 2 y un 2. 5 por 9, 45, más 2, 47. Un 4 y un 7. 5 por 8, 40, más 4, 44. Escribo ya la decena. 40 y 4. Repasamos el 8. Vale. Y ahora, para finalizar, lo sumamos todo. 8, 5 más 0, 5. 8 más 1, 9. 8 más 3, 11, me llevo 1. 8 y una que me llevo 9, más 3, 12. Me llevo una 6 y una 7. Y una 8, con la que me llevo 9. 4 y 2, 6. 7 más 0, 7. 8 y 4, 12. Me llevaría 1. 4 y una que me llevo 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y hemos concluido.